Hola muy buenos días, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores y que se conectan a esta hora a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Yo los saludo desde la sala de redacción del noticiero 90 minutos, donde desde ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes la más completa información del suroccidente colombiano, hoy lunes 6 de marzo del 2017. Y vamos a comenzar este avance informativo con nuestra periodista Catherine Está hecho porque Catherine, usted durante varias semanas ha preparado un informe especial de los problemas que tienen las obras sur del sistema de transporte masivo de Cali. Otto, buenos días. Pues además de los sobrecostos que ya denunció la Contraloría de Cali, también tendremos otros problemas jurídicos que tiene ese lote, sobre todo el de la terminal sur del mío, donde hay unos ocupantes que tienen una demanda de prescripción de dominio, también está el tema de la promesa de compraventa que se firmó en diciembre. Metro Cali pagó casi el 95% del lote y todavía no es dueña del lote, no aparece en las escrituras, porque tienen que esperar un proceso judicial de extinción de dominio, bueno, que es totalmente un enredo, entonces vamos a estar hablando con abogados expertos en el tema. Metro Cali también va a responder y pues van a estar pues las denuncias pertinentes sobre esta situación. Claro que sí, Catherine, muchísimas gracias y vamos a estar pues muy atentos a este informe especial que se extenderá durante esta semana en varias entregas. Nosotros ahora pasamos a hablar del tema de seguridad. Ayer jugó en el estadio Pascual Guerrero América y Atlético Nacional, por ello nuestro periodista Miguel Ángel Palta nos traerá a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico un completo balance de lo que fue este partido. Se conoce hasta el momento que el bus del Atlético Nacional fue atacado a piedras antes de ingresar al estadio. Ahí al parecer una moto fue incendiada por hinchas de América en el corregimiento de Palma Seca y habrían dos personas lesionadas en el Hospital Universitario del Valle. Nuestro periodista se encuentra en este momento investigando, haciendo un balance, un recorrido con la policía para determinar pues cuál fue el resultado final de este encuentro entre América y Atlético Nacional. Ahora pasamos al tema deportivo. Usted, Carlos Plaza, estuvo en el estadio Pascual Guerrero, espectacular marco, 38 mil aficionados, vibraron con este clásico que no se vivía hace seis años aquí en Colombia. Usted, ¿cómo lo vivió? Otto, buenos días. Un partido con muchas emociones. Llegó el hincha americano soñando otra vez con una victoria que era lo que querían, pero Nacional demostró por qué es el mejor equipo en este momento de la liga colombiana a nivel internacional. Fue un equipo que planteó un buen partido ante América, que también planteó un partido para no perder, como lo dice el técnico Torres, que en su testimonio dice que no salió a desnudarse entre el equipo paisa. Vejarán otra vez figuras defendiendo el arco hasta el último minuto y un empate que deja América entre los ocho, un sexto. También hablaremos del Deportivo Cali, que pasó a la novena casilla. Está en la novena casilla luego de perder contra Deportivo Independiente Medellín. Y el resultado que por ahora deja muchas dudas para lo que es la campaña del equipo azucarero en la actual liga. Claro que sí, Carlos, muchísimas gracias. Como lo ven, nosotros ya nos estamos preparando para ampliar todas estas noticias a la una de la tarde. Desde aquí, desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente, donde se emite el noticiero 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Los esperamos a todos ustedes a la una de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!